A ver, vamos a comenzar con el problema número 1. Convierte la unidad que se indica 90 kilómetros a metros por segundo. Entonces, vas a tener que escribir 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora lo vas a escribir 90. Luego expresarás la unidad en forma de fracción kilómetros sobre hora. A continuación vas a escribir un factor de conversión. Entonces, escribes un paréntesis expresado como una fracción. En el denominador escribirás un kilómetro y en el numerador su equivalencia, mil metros. Con la finalidad de poder simplificar los kilómetros. A continuación, el segundo factor de conversión. Allí colocarás también otro paréntesis, pero de la siguiente manera. En el numerador escribirás una hora y debajo escribirás su equivalencia. Una hora equivale a 3600 segundos. Bien, ahora podrás tachar las unidades. Kilómetros con kilómetros se van y hora con hora se van. Procedes a multiplicar las diferentes cantidades. Primero, 90 por mil por metro. Respuesta, 90 mil. Sobre, 1 por 3600 segundos, que es igual a 3600 segundos. Ahora te tocará dividir 90 mil metros entre 3600 segundos. Al dividir entonces tu respuesta será 25. Pero como has convertido también la unidad, tu respuesta será 25 metros por segundo. Y ahora tenemos este problema. Un vehículo viaja en un solo sentido, con una rapidez media de 40 kilómetros por hora, durante los primeros 15 minutos de su recorrido. Luego cambia a 30 kilómetros por hora durante los siguientes 20 minutos. Calcula la distancia total recorrida. Para este problema, lo primero que vas a hacer es un bosquejo del gráfico. Entonces, primero trazas la pista y aquí vas a tener a tu vehículo. En este gráfico, entonces, vas a analizar la primera parte. Un vehículo viaja en un solo sentido, con una rapidez media de 40 kilómetros por hora, durante los primeros 15 minutos de su recorrido. Entonces, en esta parte, el vehículo va a recorrer una distancia. Será una primera distancia. Con una rapidez media de 40 kilómetros por hora. Y el tiempo en el que va a recorrer esta distancia será de 15 minutos. No te olvides de que si tienes 15 minutos, tendrás que convertir esta unidad a hora. Para que esté a la par con la unidad de medida de la rapidez. Ahora, analiza la siguiente parte. Ahora, el vehículo va a cambiar la rapidez a 30 kilómetros por hora. Pero, esto lo va a realizar durante un tiempo de 20 minutos. Entonces, agregamos al gráfico un segundo tramo. Otra distancia que va a recorrer. Una distancia 2. Entonces, aquí la rapidez va a cambiar a 30 kilómetros por hora. Y en esta etapa, el tiempo será de 20 minutos. No te olvides que también estos minutos los tienes que expresar en horas. Finalmente, en tu gráfico tendrás que agregar el punto donde llegará el vehículo. Entonces, desde que parte hasta que llega, va a recorrer una distancia total. Vas a utilizar la ecuación de la rapidez media. La cual es la distancia recorrida entre el tiempo. Para poder calcular la distancia recorrida, multiplicarás entonces la rapidez media por el tiempo transcurrido. Vas a despejar entonces estos valores. Bien, entonces vas a reemplazar. La rapidez media es de 40 kilómetros por hora. Y el tiempo transcurrido. ¿Te acuerdas de que tenías que realizar la conversión de los minutos a horas? Pues los 15 minutos equivale a 0,25. Esta cantidad la multiplicas por 40 kilómetros por hora. Bien, entonces, al realizar esta multiplicación, tu respuesta será 10 kilómetros. Entonces, no te olvides también de la unidad de medida. En la primera parte de este recorrido, la distancia es de 10 kilómetros. Ahora, en la segunda parte, tenemos que la rapidez media es de 30 kilómetros por hora y con un tiempo transcurrido de 20 minutos. Entonces, también toca encontrar la distancia recorrida en este tramo. Entonces, vuelves a utilizar esta ecuación. La distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Ahora, la rapidez es de 30 kilómetros por hora y recuerda que el tiempo era de 20 minutos. Este valor lo vas a convertir a horas. Entonces, realizando la conversión, tendrá 0,3333 horas. Bueno, es un número decimal periódico puro. Este valor lo vas a multiplicar por 30. Bien, entonces, al realizar la multiplicación, vamos a tomar la decisión de redondear. Porque nos resulta 9,9999 kilómetros. Entonces, utilizando las cifras significativas y utilizando la aproximación decimal, tu respuesta en esta parte es de 10 kilómetros. Bien, ahora ya tenemos la primera distancia que es de 10 kilómetros y la segunda distancia que también es 10 kilómetros. Para terminar, tenemos que calcular la distancia total recorrida. Entonces, esta distancia total será la suma de las distancias en estos dos tramos. Bien, entonces, vamos a sumar la primera distancia de 10 kilómetros más la segunda que también es 10 kilómetros. Entonces, esta operación es muy sencilla. 10 más 10, 20. La distancia total recorrida es de 20 kilómetros. Este problema nos dice que un bus avanza 6 kilómetros hacia el este y posteriormente se dirigirá hacia el norte, recorriendo 8 kilómetros más, empleando un tiempo total de 10 horas. Vas a hallar lo siguiente. Primero, el módulo de la velocidad media y segundo, la rapidez media. Entonces, siempre es recomendable realizar un bosquejo, realizar un gráfico del problema. Vamos a comenzar entonces graficando los 6 kilómetros hacia el este. Entonces, flecha hacia la derecha y aquí son 6 kilómetros. Ahora, se cambia la dirección. Se va hacia el norte, pero el recorrido será de 8 kilómetros. Bien, entonces, este es el gráfico final. Las flechas rojas te van a servir para encontrar la rapidez media. Mientras que la flecha negra servirá para la velocidad media. La flecha negra indica el desplazamiento. Si te fijas, entonces, en el gráfico, tienes un triángulo rectángulo. Entonces, para hallar el módulo de la velocidad media necesitas el desplazamiento. Pero ese desplazamiento viene a ser la hipotenusa del triángulo. Entonces, esto lo vas a calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, ese desplazamiento al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces, desarrollando la operación tendrás 36 más 64. Y si sumas estos dos valores tendrás 100. Entonces, el exponente del desplazamiento pasa como raíz y tienes la raíz cuadrada de 100. Entonces, este desplazamiento será igual a 10 kilómetros. Ahora sí, con este valor encontrado podrás hallar el módulo de la velocidad media. No te olvides que la velocidad media es la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Entonces, tu desplazamiento es de 10 kilómetros y el tiempo empleado es de 10 horas. Entonces, el módulo de la velocidad media es igual a 1 kilómetro por hora. Ahora tienes que encontrar la rapidez media. Para ello, entonces, utilizas la relación entre la distancia y el tiempo. Recuerda que la distancia también es el espacio. No te olvides que el espacio viene a ser la suma de los 6 kilómetros al este más los 8 kilómetros hacia el norte. Entonces, el espacio recorrido es de 14 kilómetros. Este valor lo vas a reemplazar en la fórmula respectiva. Entonces, el espacio es de 14 kilómetros sobre el tiempo, que también es de 10 horas. Entonces, al realizar la división, tienes que la rapidez media es igual a 1,4 kilómetros por hora. Son respuestas distintas, son respuestas diferentes. Entonces, tienes la velocidad media y la rapidez media. Bien, ahora tienes este problema. La vista frontal de un pico tiene la forma de un triángulo equilátero de 2 kilómetros de base. Cuando un andinista sube a B, emplea 3 horas, mientras que cuando baja B, C, emplea 2 horas. Entonces, haya primero el módulo de la velocidad media y luego la rapidez media. Bien, entonces recuerda siempre hacer un gráfico del problema. Entonces, lo primero que tienes es un triángulo equilátero. Recuerda que este triángulo equilátero tiene tres vértices A, B, C. Entonces, tienes también tres lados y recuerda que en un triángulo equilátero, sus ángulos interiores tienen una medida de 60 grados. Entonces, la base de este triángulo equilátero tiene una distancia de 2 kilómetros. Eso quiere decir que los tres lados van a tener esta distancia de 2 kilómetros. Bien, entonces en el lado AB, que es el primer tramo, recuerda que la distancia recorrida también es de 2 kilómetros y el tiempo empleado va a ser de 3 horas. Bien, se entiende entonces que la cumbre está en el vértice B. Ahora tiene que bajar hasta el punto C. Bien, entonces en este tramo es de bajada. Se va a emplear un tiempo de 2 horas y recuerda que la distancia también sigue siendo de 2 kilómetros. Bien, vas a comenzar hallando el módulo de la velocidad media. Entonces, el módulo de la velocidad media es la relación entre el desplazamiento y el tiempo empleado. Reemplazas entonces los valores. En primer lugar, para ir desde A hasta C, que es el desplazamiento, se ha empleado 2 kilómetros. Mientras que el tiempo será de subida 3 horas y de bajada 2 horas, lo que hace un tiempo de 5 horas. Entonces, vas a dividir 2 kilómetros entre 5 horas. Bien, tu respuesta será de 2 kilómetros entre 5 horas, 0,4 kilómetros por hora. Entonces, este es el valor del módulo de la velocidad media. Ahora, te tocará encontrar la rapidez media. Esta rapidez media se caracteriza porque un móvil recorre un espacio, una distancia, durante un tiempo. Recuerda que el andinista, entonces, sube primero el tramo AB. Entonces, se recorren 2 kilómetros. Y luego, tiene que bajar recorriendo nuevamente 2 kilómetros. Entonces, quiere decir que el espacio recorrido es de 4 kilómetros. Mientras tanto, en la subida son 3 horas. Y en la bajada, pues recuerda que la bajada siempre es más rápida. Entonces, son 2 horas. Sumando entonces el tiempo, tienes 3 más 2, 5 horas. Finalmente, la rapidez media es igual a 0,8 kilómetros por hora.